Amnichi bienvenido en mí, cantate en siempre a mí, Cualcuno ce te da la sur, al que lo sentirá, De stele sopra lecita, de acende tutelor, Del cuore che ci risalverá, celando caldo tuvi. Per ogni notte bui a pie, il cuore oscuro verá, Amnichi bien, hoy ci salva, un alba chiara en blu. Amnichi bien, venid aquí, cantate en siempre a mí, Amnichi bien, venid aquí, Amnichi bien, venid aquí, ¡Gracias por ver el video!